Tenemos con nosotros a Javier Pérez Roldán, abogado de HACIOIR. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches a vosotros. Bueno, esta decisión del juez Moreno y del Supremo de acoger esta causa tiene una trascendencia enorme. Creo que probablemente se va a producir la imputación de Ábalos. ¿Crees que se llegará todavía más arriba? Yo entiendo que se debe llegar más arriba. ¿Por qué? Porque la imputación de Ábalos es, en tanto en cuanto, interviene en el rescate de Europa. Pero es que interviene teniendo una reunión con el presidente del gobierno y con Nadia Calviño. Entonces, si la intervención en el rescate de Ábalos es delictiva y para hacer ese rescate necesita esa reunión con Sánchez y con Nadia Calviño, es evidente que debe imputarse a Sánchez y a Nadia Calviño. Bueno, imputarse, investigarse primero y luego es acaso imputarles, encartarles y abrir el juicio, que eso será un tema también técnicamente muy complicado. Porque habría que pedir el suplicatorio a las Cortes. Hoy por hoy tiene mayoría el PSOE junto a todos los grupos con los que está gobernando y bueno, ahí podría haber una auténtica crisis institucional. Bueno, creo que bastaría con que Ábalos dijera que sí. Que a lo mejor le apetece decir que sí. Claro, Ábalos, desde luego, parece ser que está muy fundado, que quiere hablar. Porque claro, lo que no está dispuesto es apagar el pacto de algo que él ha podido intervenir pero que no ha sido lo único. Y claro, él se siente traicionado por el Partido Socialista, que lo ha apartado como un apestado, cuando la peste que él tiene es la misma que pueda tener Sánchez, Nadia Calviño u otros miembros del gobierno. Entonces, claro, muy probablemente hable. Desde luego, las fuentes muy fiables dicen que su pretensión es hablar. Él solicitó, presentó un escrito en la Audiencia Nacional antes de que se llevara la causa del Supremo, queriendo declarar como testigo. Que tiene obligación de decir verdad. Es decir, parece que es cierto. Y por las declaraciones que hizo El Mundo esta semana, da la sensación de que el mensaje que está lanzando es yo no me voy a comer el marrón solito. Porque eso de que, claro, yo sería muy cutre si me corrompo por 70.000 euros, manejando 13.000 millones. Es decir, que está planteando y aquí hay mucho dinero, aquí hay mucha historia y yo no voy a ser el tonto de la fiesta. Exacto. Y es que en el fondo no cuadra, no cuadra. Vamos a ver él en las actuaciones. Bueno, pues hay una serie de cantidades que cobra. A través del uso de un chalet en Cádiz. O que se le paga la casa donde vive su pareja, vamos a decirlo así. Claro, son minucia. Es decir, nadie se pringa por eso. Es que aquí hay mucho más. Y hay la intervención del gobierno. Y se ve en otro tema, claro, en el tema del CIC. Que tanto negó el gobierno Sánchez que conociera aquel viaje que le pilló de sorpresa. Y luego se descubre que lo sabía días antes y que la autorizó. No, es decir, aquí hay muchísimo más y solamente hemos visto una parte. Aquí hay que ir tirando del cordel y vamos a deshacer toda la madeja. Que afecta a todo el gobierno. Es una colusión sistémica, global, que afecta a todos, sinceramente. El propio presidente dice que es que la responsabilidad es del gobierno. Es decir, trata de hacer una responsabilidad colectiva. Pero el uno es él. Vamos a ver. Yo le recuerdo sus palabras cuando tuvo que declarar Begoña. Aquello de él inescindible. Él era inescindible. Su figura personal como persona física, como esposo de Begoña. Y la de presidente del gobierno. Oiga, pues será inescindible su figura como miembro del gobierno y como persona particular. O eso sostenía usted en un escrito que me han dado por peinado. Así que como es el inescindible, es el inescindible. Y si ha hecho algo, lo ha hecho él personalmente. Punto. Al margen del gobierno. Es decir, cuando uno se excede y sale del poder, se le entrega a los políticos el poder para que hagan determinadas cosas que están arregladas en la Constitución, en nuestra normativa interna. Y cuando un político se excede de ese margen, lo está haciendo al margen de su cargo político. Por eso es delito. Claro. Obvio, obvio. Bueno, luego hay una derivada venezolana, porque resulta que han sido empres... Creo que lo que se ha conocido es que son empresarios venezolanos los que, por ejemplo, estuvieron pagando el piso de Jessy. Esos 2.700 euros mensuales del picadero. Si me permite la expresión, que tenía el ministro y que pagábamos todos los españoles a través de estos empresarios. Pero mi pregunta es, ¿esa deriva venezolana puede tener alguna trascendencia jurídica? Yo entiendo que sí que puede tener trascendencia jurídica. Digo por qué. Vamos a ver aquí, cada vez que se discute de corrupción, pues el PSOE saca el listado de la corrupción del PP. Pero es que esta corrupción de ahora no tiene nada que ver ni con la que ha habido históricamente en el PP o la que ha habido históricamente en el PSOE de la época de Felipe González, de Zapatero, etc. ¿Por qué esta corrupción es diferente? Porque hay un hilo conductor que es una potencia extranjera, Venezuela. Bien, y el gobierno está actuando defendiendo los intereses de Venezuela. ¿Venezuela para qué compra voluntades? Compra voluntades, lógicamente, pues para que el gobierno español defienda a Venezuela en la Unión Europea, en la ONU, para que Zapatero haga lo que está haciendo. No tiene ningún sentido que Venezuela dé dinero porque sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que es que hay un hilo venezolano que es constante en todos los procedimientos que hay ahora mismo abiertos de corrupción y está salida. Claro, entonces ya estamos hablando de alta traición, ya veremos, ya veremos, pues claro, tendrá que salir todo a raíz de los informes que va haciendo la UCO. Si el gobierno deja jugar a la UCO, porque claro, el gobierno no solamente es que quiera controlar la televisión y es que controle ya la Fiscalía y la Abogacía del Estado, es que pretende controlarlo absolutamente todo para que nada pueda salir. Y ahora la UCO está sufriendo esas presiones del gobierno para que no investiguen con todo. De hecho, pretenden eliminar, de hecho, Javier, pretenden eliminar la UCO y además han aprobado que Marlaska, el ministro del Interior, pueda nombrar a la Policía Judicial, es decir, una intromisión en la justicia espectacular. Sí, claro, claro, claro. Ya tienen controlado al fiscal, al fiscal general del Estado, a la Abogacía, a la Fiscalía y ahora pretenden a los que realizan las investigaciones policiales, que por una parte es la Policía y por otra la Guardia Civil. La Policía, recordemos, que orgánicamente está más controlada por los diferentes gobiernos que la Guardia Civil, que tiene un ámbito mayor de libertad y por eso ahora quieren meterse y quieren encauzar la Guardia Civil para que sirva, cómo no, a los intereses del partido. Aquí todas las instituciones del Estado se están convirtiendo en instituciones gubernamentales, desde el gobierno y ese es el paso que se está dando, es un paso revolucionario y es el paso que se ha dado en Venezuela, es el paso que se ha dado a lo largo de la historia en todo movimiento revolucionario. Claro, claro, claro. El poder en todos sus rancos y eso es en la que estamos. Entonces, o la sociedad despierta, por eso el autobús de actuar, el autobús que hemos sacado, ¿qué objetivo tiene? Pues para todos aquellos, que por desgracia hay muchos que no siguen los medios de comunicación, que no leen la prensa, que vean en la calle la realidad, o sea, que estamos ante un gobierno mafioso, que actúa como la mafia, que está corrompido y igual que aquello de la cosa nuestra de la mafia, pues esto es la rosa nuestra, es la cosa del PSOE en todos lados. Javier, si finalmente el Supremo decide imputar al presidente del gobierno, ¿tendría que presentar su dimisión? Moralmente, obvio que sí, pero ¿jurídicamente tendría que hacerlo? Jurídicamente no, jurídicamente no tendría por qué hacerlo, porque cuando se inician las investigaciones contra alguien, hasta que no haya una sentencia firme no se puede inhabilitar para un cargo. Existe como medida cautelar... Por honorabilidad, ¿no? Exacto, porque claro, el Poder Judicial en ese aspecto sería entrometerse en el resultado de unas elecciones. Entonces, teóricamente se puede, pero vamos, prácticamente es inasumible pensar que eso se pueda. En todo caso, bueno, ya hemos visto como hay un fiscal general imputado, y ahí sigue en su puesto, ¿no? Pero yo creo que me da la sensación de que Bruselas está cada día más intranquilo. Pero no sé si tenéis alguna sensación o información de qué puede pasar en los próximos días, porque parece que la UCO tiene previsto sacar algunos informes que van a ser muy reveladores la próxima semana. Exacto, la UCO sigue investigando, y claro, esto yo siempre lo comparo con las novelas antiguas que se entregaban en la prensa. Estos van por entregas. Entonces, claro, es mucho lo que hay que investigar y van haciendo pequeñas entregas. Entonces, periódicamente, pues la próxima semana o la siguiente tocará otra entrega más amplia. De hecho, todavía, aunque se esté investigando, pero todavía no va a aparecer reflejado en los informes, es más allá de Ábalos, más arriba. ¿Por qué? Porque la propia UCO pidió autorización al juez, dice que hay personajes en esa trama que merecen ser investigados y pidió autorización al juez. Pero como juez ha elevado está el Supremo, el Supremo tendrá que darle instrucción a la UCO, porque son aporados seguramente esos personajes, porque si no fueran aporados, la UCO no pediría permiso al tribunal. Directamente los habría investigado, es decir, sospechamos que por eso va a ser clave la admisión del Supremo de esta causa. Y comento un detalle importante. El fiscal solo pidió, el fiscal de la Unión Nacional solo pidió que se elevara una parte, la parte relativa a Ábalos, al Tribunal Supremo. Fue actuar quien presentó un escrito solicitando que se elevara en su integridad. Porque claro, aquí estamos hablando de una trama delictiva, de un delito de reunión de personas para cometer delitos, y por tanto aquí sí que es inextendible. No se puede juzgar por separado una agrupación de personas para cometer delitos. Tienen que ir todos en las mismas actuaciones. Está claro. Y otro de los detalles, creo, relevante es la investigación que está haciendo la UCO en República Dominicana. ¿Crees que por ahí saldrá información relevante? Por ahí debe salir por lo siguiente, porque todo el dinero negro que se produce tiene que ir a un paraíso fiscal. Ese paraíso, ¿por qué entendemos todos que puede ser la República Dominicana? Por una razón muy sencilla. Porque ¿a dónde ha ido Sánchez? ¿A dónde ha ido su esposa? ¿Y a dónde ha ido toda la pandilla que está en la trama? Todos han estado viajando constantemente a la República Dominicana. Y que sabemos que es un paraíso fiscal. De hecho, bueno, ya han aparecido noticias de reuniones que había en la República Dominicana para repartir allí el dinero en efectivo. Y como el hermano de Koldo era quien acudía allí para llevarse su parte de la carta que luego repartía con su hermano. 38 viajes hizo el Falcón a República Dominicana y todavía no sabemos ni para qué. No sabemos cuál ha sido la agenda, ni con quién, ni para qué. Pero los hemos pagado. Se ha pedido explicación al portal de transparencia. Bueno, lo han pedido multitud de medios de comunicación. Lo hemos pedido multitud de asociaciones, multitud de acusaciones que estamos en los procedimientos. Y no hemos recibido ninguna respuesta. Cuando se oculta ese dato es que no hay más respuesta que era un viaje personal para aclarar cuentas. Es que las cosas cuadran. Esto es un puzzle donde vamos teniendo determinadas piezas. Pero claro, cuando uno va construyendo el puzzle y tiene muchas piezas, las que faltan, pues su imaginación las sabe rellenar. Y eso es lo que estamos. Claro. Como diría Bolaños, blanco y en botella. Javier Pérez Roldán, muchas gracias y buena semana porque va a ser una semana intensa. Un fuerte abrazo. Sí, muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches.